Confirmado y muy buenas noticias, la compañía Tesla obtiene una ganancia de 104 millones en el segundo trimestre de este año y elige un sitio cerca de la ciudad de Austin en el estado de Texas para la nueva planta que van a venir construyendo donde van a traer muchos empleos, casi 5 mil empleos para esta zona y van a venir gastando un billón de dólares para construir esta planta. Si ustedes quieren saber toda esta información, porque la verdad amigos es muy buena, va a traer empleos, van a pagar una buena cantidad de salario por hora así que miren todo este video hasta el final porque le voy a dar todos estos detalles. Hola que tal amigos, bienvenidos al canal. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas. Si a ustedes les gustan estos temas, estén seguros de suscribirse, prenden esa campanita que llegar a este video a mil likes. La verdad se los agradecería muchísimo. Una pregunta que les tengo, amigos, ¿ustedes ya regresaron a trabajar? Díganme en los comentarios porque sí tengo esa curiosidad. Y ya que ustedes han comentado, vamos de riquito al tema de hoy. Tesla, como les he dicho, ha tenido una ganancia de 104 millones este año en el segundo trimestre a pesar de los cierres relacionados por el coronavirus. La compañía acaba de anunciar que va a construir una planta y va a venir gastando más de un billón de dólares en la ciudad de Austin, Texas. Si ustedes viven en Texas y viven cerquita de esta ciudad, ustedes van a tener una oportunidad muy buena porque van a crear muchos trabajos y la verdad van a venir pagando un salario muy bueno. Ahorita les voy a decir qué es lo que más dicen. Vamos a convertirlo en una fábrica que será impresionante, dijo el CEO de Tesla que se llama Elon Musk. Si no saben quién es Elon Musk, lo voy a poner aquí en la pantalla. Si nunca han visto sus carros, no se preocupen. Durante el video voy a poner clips para que vean cuáles son los carros que ellos hacen. Él lo ha dicho en una conferencia telefónica con analistas luego de la publicación de las ganancias del segundo trimestre de la compañía según la estadística. Esta nueva planta de Tesla va a traer 5,000 nuevos trabajos, amigos. Así que escucharon bien, 5,000 trabajos va a traer esta compañía. Esta compañía es el futuro en mi opinión. Esta compañía lo que ha estado haciendo con estos carros, estos automóviles que han estado haciendo es algo de la verdad del futuro. Ellos se han movido a irse al lado eléctrico y la verdad los carros son muy, muy bonitos. En un futuro nosotros también vamos a comprar un Tesla, pero por ahorita nomás los podemos mirar de lejitos, pero son unos carros bellísimos. Los salarios en esta nueva planta de Tesla van a empezar en las fábricas con 35,000 dólares por año, pero eso viene siendo más o menos 16 dólares con 80 centavos por hora, que la verdad es una buena cantidad de empezar, especialmente en esta fábrica. No sé cómo es la vida tan cara en la ciudad de Austin, Texas. Me imagino que es mucho más barata que aquí en California, pero por de menos en Austin, Texas van a empezar con 16 dólares y 80 centavos en esta nueva planta. Esta nueva planta de Tesla allá en Austin, Texas va a producir la nueva camioneta que se llama Cybertruck de Tesla y servirá como un segundo sitio para construir el SUV modelo Y del fabricante de vehículos eléctricos, según el periódico. Según los informes, Musk dijo que el trabajo inicial en el sitio, que según él está a cinco minutos del aeropuerto internacional de Austin, Birdstrom, y unos 15 minutos del centro de Austin, comenzó el fin de semana pasado. El gobernador de Texas, Greg Abbott, aplaudió a Tesla en un comunicado sobre el anuncio de la compañía de la nueva planta del condado de Travis. Pero bueno amigos, esta es la información que les tengo por hoy. Como les he dicho, aquí en Estados Unidos millones y millones de personas siguen perdiendo sus trabajos. Por de menos, ahorita la información que les acabo de traer es algo más positivo, porque como han visto, la compañía de Tesla, que es muy, muy buena, va a crear 5 mil trabajos en la ciudad de Austin, Texas. Ok, muy, muy importante. Si ustedes viven en esta ciudad o conocen a alguien, compártanle este video para que ellos sepan que estos empleados o estos trabajos van a venir muy pronto, ya que Tesla ha empezado a construir esta nueva planta en esta ciudad. Si les ha gustado este video, consideren suscribirse, prendan esa campanita, que llegará este video a mil likes. Y si me pueden hacer el favor, compartir el video con todas las personas que ustedes conozcan, se los agradecería muchísimo. Lo único que les pido en este momento es cuídense y nos vemos para el próximo video.